Música Se gasta la meca entre whisky y peleón Y las choribas embobadas a su tronco bien atazas Van diciendo esta canción Presumen porque puede ver su palomito El señorito se lleva el gato en el agua Por ser bonito el señorito Y huele la gracia que el de ganitos El sol y el nacido se junta a gritos Decirle a una gambarra de duelo soy cuito Estoy como una perra que me derrito Por morder las hechuras del señorito ¡Señorito! ¡Vamos ahí! ¡Esa es para más! La fulana y la mengana Si ha subido la bautona Pues la has trabado en su amor ¡El señorito! Y el tan pancho en su nirván Puman pipa y mariduán Y hasta huela cita Pero qué bestia el tío ¡El señorito! Cuentan que al ayuntamiento Que ha llegado el tan contento Que la calle ha dicho así O acabamos con el rito Y trabada tan chulito O es que acaban con un marid ¡Mirá! ¡Es un vector que muere! ¡Es un partido! ¡El señorito! ¡Se lleva al canto el agua! ¡Por ser bonito! ¡El señorito! ¡Y cuál es la grafía! ¡Qué regalitos! ¡Eso bien, así va a ver! ¡Se escucha gritos! ¡Decirle a una camperra Que no lo soy puito! ¡Estoy, estoy, estoy como una perra Que me derrito Por morder la censura ¡El señorito! ¡Señorito! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!